Hola, muy buenas noches. Seguro que os estáis preguntando, a ver, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es esto tan importante que teníamos el sábado? Bueno, pues básicamente es un nuevo tipo de vídeo que queremos compartir con vosotros, porque como habréis visto si estáis suscritos al canal, hemos tenido durante estas dos últimas semanas algunos vídeos ahí metidos un poco fuera de hora, o de nuestra hora habitual, que es las 5 de la tarde, y con un formato distinto, de hecho con un plató distinto, un escenario diferente que es el que estáis viendo para cambiar un poco de lo que teníamos. ¿Qué son estos cambios? Bueno, estos cambios responden a algunas de las peticiones que habíais hecho. Ya desde el principio muchos decíais que parecía más frío, más distante, un poco toda la ambientación que teníamos, el croma detrás, estar de pie, etcétera, y que era más interesante, más cálido, más acogedor estar como antes en mi juego del mes, con una mesa, una silla, unos juegos, mejor quizá una estantería que un croma, y así poder ir mostrando un montón de juegos. Así que, como habéis visto, nos hemos acercado un poco. Yo creo que estoy un poquito más lejos de vosotros que antes, pero sí que en general parece todo un poco más cercano, eso es verdad. Por otro lado, una de las cosas que habíamos notado es que en ocasiones teníamos vídeos preparados que no veían la luz porque, como sabéis, cada vídeo salía a las 5 de la tarde, uno al día, y algunos no veían la luz en tiempo, en semanas incluso, porque había unos vídeos que tenían más o menos preferencia o que estaban programados. Y esto sé que también es un incordio porque muchos de vosotros estáis esperando ver alguna novedad rápidamente para poder, digamos, ver lo que contiene, ver si el juego os llama o no. Y por otro lado, teníamos la clasificación de vídeos un poco extraña, los abriendos donde explicábamos cosas, los conociendos, donde quizá eran muy largos con estas listas de reproducción y podía ser un poco más caótico. Bueno, pues, le hemos dado una vuelta a todo y, como habéis visto, ahora los vídeos son un poco más exclusivos o más dedicados a su formato. Los vídeos de abriendo son un unboxing y, además, lo hago. Algunos también lo habíais comentado desde el principio. Es decir, normalmente los unboxings los hacía con el juego recién llegado. Sí es verdad que ya estaba desprecientado el juego porque comprobaba que estuviesen todos los componentes, pero ¡qué caray! También tiene gracia abrirlo de verdad y ver qué es lo que tenemos cuando nos enfrentamos al juego. Así que, simplemente me he ahorrado ese paso. Antes tampoco sabía muy bien lo que veía, simplemente, como digo, lo desprecientaba fuera de cámara, veía que estaban todos los componentes comparados con el manual y luego hacíamos ese unboxing que veíais, ese abriendo que veíais. Ahora no. Ahora, como veis, se abren desde el principio y viene lo que viene. Si hay algo mal, pues también está bien que salga en vivo y en directo, digamos. Pero son exclusivamente eso, unboxings, nada más, para quien quiera ver qué contiene la caja sin mucho más. Y el conociendo ha pasado a ser una especie de mini reseñita donde podéis ver, de hecho, intentamos que sean los vídeos que primero salen, los que más rápidamente se publiquen, donde podéis ver no tanto cómo se juega, sino qué podéis esperar del juego. Un despliegue de los componentes, os comento por encima, pues que hay un mazo de cartas que hace esto, un mazo de cartas que hace aquello, unos dados, un tablero, unas fichas, etcétera, etcétera. De manera que entre 5 y 7 minutos, no más, podáis tener una idea de de qué va el juego. No aprender a jugar ni mucho menos, no reglas, simplemente de qué va el juego para que sepáis si os encaja o no. Y, por supuesto, hemos recuperado aquellos vídeos que teníamos de En Profundidad, donde os explicamos cómo se juega, donde os detallamos las normas, y esta vez vamos a hacerlo con menos líos, sin listas de reproducción que a veces no se veían bien, etcétera. Un solo vídeo. Puede ser más largo. Vamos a superar el tiempo. De hecho, si me fijo, ¿qué es esto que hay aquí debajo? Creo que este vídeo va a ser más largo de lo normal. Bueno, perdonadme que sea largo. Luego hablamos de este formato. Pero los vídeos de Conociendo intentaré que sean el tutorial completo y seguido. De esa manera lo podéis ver desde el principio hasta el final. La lista de reproducción cumplía bien su cometido cuando queríais ver el vídeo a trozos. Digamos, hoy un poco, mañana otro, y así teníais donde parar. Pero ahora YouTube permite recuperar la reproducción. Cuando cerráis un vídeo y volvéis a abrirlo al día siguiente, pues recuperar el sitio donde estabais. De manera que ya no se hace necesario esto. Así pues, tenemos los vídeos un poco más definidos. Los abriendo son unboxings, para quien quiera ver simplemente qué hay en la caja. Los conociendo son la reseña que nos dice de qué va el juego y a ver si nos gusta. Y los en profundidad que vuelven son las reglas. Por supuesto, los ampliando, que son los que menos han variado siempre, están ahí con las expansiones. Serán también pequeñas reseñas con lo que nos aportan las expansiones. Pero, si pensamos en todos estos estilos de vídeo, nos estamos olvidando de algo muy importante y que también todos pedíais mucho, que es la crítica. Nuestra opinión, mi opinión y la de los chicos y chicas que juegan conmigo para saber qué nos ha parecido el juego. El juego puede tener buena calidad, puede tener unas mecánicas buenas, pero ¿qué opinamos de él? ¿Qué nos parece? Pues para eso está este vídeo. Pero no solo va a ser un vídeo de críticas positivas, espero que la mayor parte, o más bien constructivas de los juegos, sino que además, como os decía antes, el hecho de que los vídeos estuviesen programados en días, podría hacer que una novedad tardase días en ver la luz cuando el vídeo ya estaba preparado y muchos de vosotros queríais rápidamente verlo y yo lo entiendo, yo también lo querría. Así que hemos decidido publicar los vídeos según vayan saliendo. Intentaremos que primero se hayan los conociendo y luego también pues irán apareciéndolos abriendo y con un poquito más de tiempo para poder hacerlo bien, los de en profundidad. ¿Cómo han estado apareciendo estas dos semanas fuera de horario? A veces por la noche, alguna vez por la mañana. Si estáis suscritos al canal no os perderéis ninguno porque os avisará cuando se publica un vídeo nuevo. Si no estáis suscritos podéis ir al canal zacatrus.tv y podéis verlo. En la propia página de Zacatrus también aparecen las novedades. Pero unido al hecho de que no hacemos reseñas, más bien no hacemos críticas de los juegos, hemos unido todo en este formato. Una vez a la semana una especie de informe semanal, en fin de semana, vídeos más largos, ya lo decía antes, ya veis ahí la duración, vídeos mucho más largos. Vamos a hacer un poco una recapitulación de los juegos de los que hemos hablado esta semana, que han aparecido esa semana, cualquier día, cualquier hora, pero que han ido apareciendo en la semana, los tengo aquí conmigo, para ir hablando un poquito de ellos ya en plan opinión personal, que por supuesto no tenéis por qué compartir ni muchísimo menos. Y es más que argumentable. Además, quiero utilizar este espacio para poder, digamos, hacer una interacción más amplia o más profunda con vosotros. Cualquier comentario que pongáis en los vídeos, de abriendo, de conociendo, de profundidad, podemos comentarlos aquí. Si hay alguna pregunta, podemos responderla desde aquí. Si tenéis alguna sugerencia, alguna queja, alguna crítica, alguna petición, podéis hacerla sin problema y aquí la comentaremos. Y también contaremos con algunas cosillas especiales, quizá algunos colaboradores especiales. Les hablamos después. Esta semana, y fuera ya de los vídeos de las 5 de la tarde que terminaban ayer con la partida de Robinson Crusoe, pues hemos tenido estos vídeos o estos juegos con nosotros. Algunos todavía no tienen todos sus vídeos. Por ejemplo, no tenemos un en profundidad de zombies, pero así que más o menos ya habéis visto un poco de qué va. Así que vamos a darle una pincelada a cada uno de ellos y os cuento lo que nos ha parecido tras las pruebas, tras haber trasteado con ellos. Y empiezo por este que tengo aquí, Steam Park, este juego de construir nuestro parque de atracciones. La verdad es que Steam Park era un juego que me suscitaba bastante curiosidad, porque es cierto que no hay muchos juegos de un estilo como este, de creación de un parque de atracciones, ya es raro, y además en una temática steampunk. Tenía mucha curiosidad, algún amigo damaso de Damasco y alguno más comentabais en los comentarios de los vídeos que también nos llamaba la atención este juego, a ver de qué iba. La verdad es que fui muy intrigado a ver qué había dentro de Steam Park. Y debo decir que la primera impresión fue muy buena, parece interesante, parece un juego de gestión de recursos, con distintas construcciones y muy bien ambientado. La primera en la frente, el destroquelado de este juego es una verdadera tortura china. Por favor, podríais haber puesto unas láminas de troquel más sencillas, porque están lo suficientemente duras como para que no salgan bien y además como las atracciones se montan con hendiduras, eso no se rompe bien. Hay algunas fichas que cuesta muchísimo sacarlas, que rompemos el papel, eso sí, afortunadamente por la parte que no se usa, por el molde del troquel, lo que habitualmente tiramos o guardamos los que somos así un poco raritos como yo, pues se pierde un poco de papel por ahí, pero bueno, que la verdad ha sido una verdadera tortura china destroquelar Steam Park. Pero debo decir que una vez destroquelado, al coger el manual cambia por completo, el manual es una verdadera genialidad. Un Oscar, un aplauso, una medalla, un premio Nobel a los que han redactado el manual de Steam Park. No solo está muy bien explicado, sino que además tiene muchísimos guiños, muchísimos toques de humor. Excepcional el manual, de verdad, así deberían venir todos los manuales. Da gusto leerlo, de hecho, según lo vas leyendo te vas dando cuenta de que se puede redactar un manual de manera que sea ameno, sencillo de leer, con guiños, con gracias, con cosas muy bien llevadas. Os recomiendo, desde luego, si sois de los que no leéis los manuales, os recomiendo que leéis el de Steam Park porque merece la pena. Bueno, y basada la parte del destroquel, mal, y la parte del manual, fenomenal, el juego realmente cumple lo que promete. Es un juego de gestión de recursos en el que tenemos que construir nuestro parque y si os preocupa la temática Steam Park, porque si no os gusta, no os preocupéis, pasa muy por encima, simplemente es porque es un parque de atracciones para robots y las ilustraciones son así muy de un poco de steampunk, pero nada más. Vale, podéis prescindir, si eso no os llama mucho, podéis prescindir de eso porque al final podéis meteros en un juego de construcción, de gestión de recursos, de construcción de edificios, en este caso son atracciones, sin tema steampunk de por medio, no os preocupéis por eso. El juego está muy bien llevado, nos mezcla ese toque de azar de los dados, por supuesto aquí tenéis, ahí tenéis la lista de los vídeos que hemos publicado sobre Steam Park, donde incluso podéis ver cómo se juega, bueno pues, tiene un toque de azar por los dados muy interesante, tiene ese toque de jugar todos a la vez, que nos hará un poco caótico y un poco de barullo, pero eso sí, ojo, es un juego demasiado ágil, muy ágil tirando demasiado, tanto que si sois jugadores de los que os gusta pensar, como Dani por ejemplo, que se para mucho a pensar, no le gusta esto de estar contra reloj, esto os puede agobiar un poco, porque hay que estar tirando los dados muy rápido para coger la mejor ficha y puede ser un poco tedioso, no tedioso, sino que os puede agobiar un poco. Además el juego es muy apasionante, pero a la vez muy corto, se disfruta mucho, se vive mucho durante la partida, pero la partida se acaba muy rápido, seis turnos no dan para lo que podéis imaginar, cuando empezamos con un juego de este estilo queremos construir todo, queremos hacer nuestro parque con las mejores atracciones, los kioscos, no da tiempo, para nada, hay que centrarse mucho en hacer lo que sea, de hecho, quizá tengamos un problema con las atracciones grandes, y es que lo que nos interesa es tener atracciones variadas para tener más posibilidad de atraer gente, para eso lo mejor es construir pequeñitas, para poder tener más variedad, pero claro, y eso está muy bien pensado, las pequeñitas se acaban, solo hay una década, y tendremos que ir a por las grandes, pero construir atracciones grandes no es lo más aconsejable, hasta que tenemos muchas pequeñitas y vemos que no nos cabe más gente, en general, muy bien las mecánicas, muy bien esa agilidad para que el juego no se haga eterno, y bueno, quizá yo le hubiera dado unos cuantos turnos más, seis turnos me parecen muy pocos, pero el juego desde luego se disfruta, quizá sea bueno que se haga un poco escaso para que así queramos jugar otra partida, la verdad es que no sabría deciros otro juego de referencia, sí que me he recordado al mítico team park, de ordenador, de consola, sí que me he recordado ese juego, ir construyendo las atracciones, los puestos, ir limpiando las vomitonas, en fin, sí que me he recordado, un muy muy buen juego, que la verdad, yo os lo recomiendo si os va este estilo de gestión, eso sí, con el toque de azar de dados, pero pensemos que es un azar medio controlado, porque podemos, como sabéis, repetir tiradas, así que sí que os sí que os recomendaría este este team park, nos ha gustado, siempre que seáis ágiles jugando. Cerca de él, muy próximo, teníamos este cuadrópolis, llegaban casi a la vez, cuadrópolis es un juego que aquí distribuye Edge Entertainment, pero es de Days of Wonder, y la verdad es que se nota, la mano de Days of Wonder, Days of Wonder tiene unos detalles buenísimos, excelentes toques de calidad en los juegos, y cuadrópolis no es menos, un juego que al abrirlo ya nos llama la atención, todo lo detallado que vienen, todos los componentes, esa preciosa cuna, una hoja que incluso nos dice cómo colocar los moldes de los troqueles, una vez troquelado, debajo, destila calidad por los cuatro costados, de verdad, es un juego que da gusto verlo, los mipples de plástico transparente, las fichitas de energía, el plástico de la energía, es todo excepcional, excepcional, incluso que venga una mini expansión aquí dentro, es genial. En cuanto a su mecánica, la verdad es que tampoco aportan nada excesivamente nuevo, es el típico juego de, no de gestión de recursos, sino más bien de gestión de acciones, donde yo tengo que buscar la mejor opción entre mis posibilidades. La verdad es que me ha recordado mucho a alta tensión, donde hay una serie de centrales eléctricas, y según las centrales me producen una serie de energía que puedo ir comprando y consumiendo a la vez en las casas. Aquí va un poco parecido, algunos edificios me producen personas, otros me producen energía, y algunos me requieren energía para funcionar, y otros me requieren personas para funcionar. De esta manera tengo que sopesar en cada momento qué hacer con todo. Esto hace que el juego, a pesar de estar muy bien llevado, de tener bueno, buenas mecánicas, se puede hacer un poco sesudo de más, un poco parado de más, un poco silencioso de más. Si estamos delante de la mesa, tenemos los ingenieros, sabemos... Es un poco como jugar al ajedrez, tenemos que calcular 17 jugadas al futuro para saber si coloco este ingeniero aquí, luego ya no voy a poder coger ninguno de la fila 2 o de la columna 2, pero me queda el 3, y yo necesito este para colocarlo en mi lámina 3. Digamos, tiene mucho que pensar. Eso está muy bien, es algo bastante bueno en los juegos, pero en este caso es demasiado extenso, nos hace quizá demasiado parado, y estamos todos en silencio delante de la mesa, haciendo nuestras cábalas, nunca estamos seguros de poner el ingeniero correcto, si sois de los que no dejáis rectificar lo de carta a la mesa pesa, o presa, o como queráis decirlo, pues sí que puede darse momentos de, ah, no, tenía que haber hecho lo otro. Sin embargo, sí que una vez que más o menos tenemos encarrilado lo que queremos, puede ir bastante rodado. No es que sea un juego largo, son solamente cuatro rondas de cuatro turnos, pero son turnos, como digo, parados. No está mal, yo os digo, me recuerda alta tensión hasta cierto punto, y es recomendable si os gustan estos juegos pausados, todo lo contrario que Steam Park, juegos pausados, donde tenemos que pararnos a ver lo que hay. Además, el hecho de tener distintas losetas que pueden variar en las partidas, a las losetas clásicas, a las losetas expertas, nos preguntabais si las expertos solo venían en la edición español, la verdad es que no he tenido una edición que no sea en español, pero aquí sí que vienen esas de monumentos, que son las de experto. Esas dos variantes, quiero decir, el juego tiene muchas horas, se le puede sacar mucho partido solo con la caja que tenemos, pero, insisto, no esperéis un juego rápido, ni mucho menos, ni podéis jugar a él si sois de los que estáis, venga, 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 que tengo que mover. No, es un juego para jugar con mucha calma, pensar las cosas y hacerlo lo mejor posible. En el otro lado tenemos Celestia, este juego que veíamos hace nada, os explicaba cómo se juega él, y bueno, Celestia la verdad es que es un juego muy bonito y un juego que se entiende de manera muy sencilla, puesto en la mesa, no es más que eso que os comentaba de la confianza. Se puede sacar Celestia a todo el mundo, no es problema, quizá algunos lo vean demasiado azaroso por el tema de los dados y las cartas que tenemos. Puede recordar, decía mi amigo José Luis, que le recordaba al mítico Meuterer, un juego más naval, a mí me ha recordado un poco, salvando muchísimo las distancias, a un juego que le tengo mucho cariño, con el que empezaba mi juego del mes, Viaje al Centro de la Tierra, donde todos tenemos ciertas decisiones que hacer que afectarán un poco a los demás y podremos jugar cartas, sobre todo en la parte en la que vamos todos en la balsa. Hablo de Viaje al Centro de la Tierra. Claro, aquí ya estamos todos en el barco desde el principio. ¿Qué sucede con Celestia? Sucede que puede hacerse demasiado repetitivo. El juego no está mal, pero igual es un poco largo de más, porque para conseguir 50 puntos tenemos que, pues podemos ir dos veces a la ciudad de 25, pero claro, está muy al final. Y las cartas se acaban muy rápido, de manera que estaremos siempre rondando las ciudades, las cinco primeras ciudades, por ahí, antes de que se estrelle la nave. Por tanto, los puntos se van cogiendo de poco en poco y las cartas que nos permiten dar chicha, esas cartas especiales para cambiar tirardados o para echar a alguien de la nave, etcétera, son muy escasas. Además, las cartas se gastan muy rápido y se cogen muy despacio, con lo cual, después de un par de manos donde vamos un poco sobrados para llegar bastante arriba, tendremos unas cuantas donde llegaremos muy abajo, o nos quedaremos muy abajo. Así que, aunque sí podemos, digamos, pasar un rato, aquí nos dice una media hora, yo diría que puede ser un poquito más, sí que tendremos tantos viajes que dar que se nos puede llegar a hacer un pelín repetitivo, hacerlo siempre igual. Eso sí, reconozco el mérito de que este juego funciona muy bien, desde niños hasta adultos, sin ningún problema y, además, escala bastante bien. Jugando con 3, jugando con 4, jugando con 6, escala bastante bien en todo el número de jugadores. Sin contar que es un juego pequeñito, que es bastante transportable, porque está bastante bien aprovechado en el espacio. Así que, bueno, Celestia, yo os lo recomiendo como juego. No es un filler, no llega a ser un filler, pero como juego para echar una partida cuando tenéis poquito tiempo, o cuando hacéis una pausa entre dos juegos mucho más grandes. No son 5 minutos, pero eso sí, no os olvidéis que al final es nuestro juego. Si queréis parar en 20 puntos, en media de 50, no hay ningún problema. Quizá, para mí, para mi gusto, en mi opinión, más breve, menos de 50 hubiera sido mejor, me hubiera gustado más, pero, por supuesto, se puede hacer si paramos, pues, en 25 o en 30. Y eso nos... Fijaos, si paramos en 25, hacemos que si alguien llega al final, habrá ganado la partida. Con lo cual, sí que tendrá más tensión el hecho de, mi arriesgo, no mi arriesgo, llegará, no llegará. Pero, bueno, como digo, podéis hacerlo en cualquier momento. Hablando de los peques, os presentaba también la escalera encantada, este juego de serie azul de Debir. Estos juegos de serie azul son excelentes para toda la familia, pero, sobre todo, para los peques. La escalera encantada no decepciona tampoco. Un juego que a los niños les encantará, os lo digo por experiencia. Lara estuvo mucho tiempo jugando ella sola con los cuatro jugadores y es un juego que está tan bien acabado, con unos componentes tan buenos que, la verdad, no tiene, no se le puede decir nada malo. Eso sí, importante. El problema de este juego es que puede engañar un poco. El juego se presenta como juego casi para niños. Bien, pero al abrirlo, al verlo, al leer las instrucciones, podéis decir, a mí me ha pasado. Bueno, para niños, bien, perfecto, pero no tan para niños. Jugando con adultos tiene que tener su gracia en otro aspecto, podemos hacernos, pues, la vida un poco más difícil entre todos, jugar un poco más a la pillería, a intentar cambiar. Vale, no es verdad, no funciona así. Cuando ponéis el tablero y empecéis a jugar con adultos os dais cuenta de dos cosas. Primero, que los adultos rápidamente sabemos cuál es nuestro fantasma, sabremos dónde está, salvo que haya ahí cosas raras o juegos de trileros, no va a ser difícil saber cuál es nuestro fantasma. Y, sobre todo, que el recorrido se hace muy corto, muy, muy, muy corto. Es decir, en cinco minutos acabamos, porque sabemos cuál es nuestro fantasma, lo tenemos claro. Aunque empiecen todos los fantasmas desde el principio, sabemos cuál es y rápidamente moveremos nuestras tiradas o intercambiaremos de manera que llegaremos muy rápido arriba. Así que yo os diría, juego recomendadísimo para niños o para jugar con niños, no para adultos. Aunque os pueda dar esa impresión, no es un juego que valga el 100% para adultos. Quizás se puede hacer alguna regla casera para ir y volver o para dar varias vueltas que puede mejorar un poco la mecánica para jugar solo adultos, ¿vale? Pero, como digo, para jugar con niños más que recomendado. Nos ha gustado muchísimo. Y, por último, Zombies 15 minutos. Este juego enorme que, por cierto, venía con una errata, ya habéis visto, si habéis visto el vídeo de abriendo, venía un muñeco repetido, el blanco dos veces y no venía el azul. ¿Qué decir de Zombies 15? Zombies 15 es un juego muy particular, es un juego que tiene muy buena calidad de acabados, unas mecánicas bien pensadas, nos mezcla un poco, a mí me ha recordado una mezcla entre huida de Silver City, donde hay que escapar de la ciudad y dejar un poco los zombies de lado, y Zombicide, donde, al contrario, tenemos que liarnos a tiros con todos o acabar con todos. Aquí mezclan un poco las cosas bastante bien, tenemos un montón de zombies, hay que acabar con ellos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que no se nos rompan las armas y demás, pero a la vez tenemos que escapar porque vamos contra reloj. No sabría deciros un problema real de Zombies 15 si no os importa que el juego se agobie. Vuelvo un poco a lo que decía con Steam Park. Es un juego que hay que jugar muy rápido, tenemos, vamos contra reloj, es como, tenemos una banda sonora, pero es como si tuviésemos un reloj de arena y jugadores que eso no lo soportan. Así que no, que quieren pararse a pensar, ver cada cosa. Aquí no, aquí hay que ir a toda leche, plim, pam, plim, plan, plim, plan. Y aún así, el punto negro, diría yo, más negro de este juego es que es bastante difícil. Puede parecer que es un juego sencillo, en plan, bueno, qué fácil, voy matando zombies, voy avanzando, para nada. Y eso en las versiones más pequeñas, en las dificultades más bajas. No me quiero imaginar yo una dificultad, no he llegado a una dificultad alta, porque este juego tiene una ventaja buenísima y es que viene pensado como una campaña para jugar todas las aventuras. En general es un juego más que recomendable si os gustan los zombies, pero, ojo, importantísimo, tiene que ser un grupo de juego que le guste jugar ágil, que no quiera pensarse las cosas. Si es así, triunfará seguro Zombies 15, si no, no lo podréis ver delante, eso os lo aseguro. Es cierto que no os he explicado, todavía no os hemos enseñado ningún vídeo de profundidad de Zombies 15, viendo las normas. Pero Zombies 15 es un juego que se ve mejor, o sea, se entiende mejor viendo jugar, más que explicando las normas, porque dependen, las normas dependen de cada escenario, varían bastante y hay un montón de ellos para hacer esa campaña que os decía. Así que, y ya termino aquí, ya me dejo de rollos. Otra de las cosas que, como decía al principio, que quiero mostraros en estos vídeos es algún tipo de, pues, quizá alguna colaboración, algo especial, bueno, pues, vamos a hacer algo que también pedíais. ¿Queríais más partidas? Ahí va una partida. Ayer teníamos la de Robinson, hoy tenemos una de Zombies 15, no la vamos a jugar nosotros. Es una partida muy especial que han jugado tres amigos en la tienda de Zacatruz y que os dejo con ellos y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, por cierto, a ver si conseguimos hablar un poquito el próximo fin de semana, después de todos los vídeos de la semana, o pues a ver si conseguimos hablar un poquito de un par de joyas que tengo aquí detrás, que todavía no os he dicho mucho de ellas, como son cañones, galeones, galeones, perdón, cañones y doblones, y sobre todo este Forbidden Stars que estaba pidiendo a gritos una partida. Así que, bueno, veremos, veremos qué más cosillas tenemos por la semana y alguna novedad interesante de ABA y tenemos también ese fuerza y destino que acaba de llegar, que tenemos ahí, a ver qué tal está, aunque bueno, siendo un juego de rol no os contaré mucho más de lo que ya os he contado. Pues nada, nos vemos con este formato la semana que viene, nuestro siguiente informe semanal, y os dejo con nuestros amigos de Zombies 15. ¿Conseguirán superar la Horda Zombie? ¡Vamos a verlo! Vamos a ver, tenemos aquí a los jugadores, tenéis que presentaros el nombre y por qué habéis decidido que vais a matar a todos los demás. Bueno, mi nombre es Manuel y la decisión era fácil, que nos mola esto y está. Nos mola matar, ¿no? Está bien. Hola, mi nombre es Álvaro y también la misma. ¿A qué cambiar? Vamos a engañar. Está bien, muy original. Y este es el master que nos va a enseñar a jugar. Me llamo Adrián y bueno, hoy toca presentar Zombies 15. Las condiciones de victoria de esta, y ya acabamos el prólogo que se llama El final de la inocencia. Ahora es la Horda. Condiciones de victoria, todos los personajes se encuentran en la loseta de la gasolinera, antes de que concluya la pista de audio. La loseta de la gasolinera es esta. Empezamos aquí. Así que tenemos un camino. ¿Complicado? ¿Cuántos días tú? No, mejor. Lo grande es primero. Acuérdense que no podría venir de aquí a aquí, o sea, siempre por la carretera. Tienes que pasar todo entero. No vaya a ser que me multe, ¿no? No entiendo por qué no puedo pasar de uno a otro. Pero bueno, está ahí. Los turnos lo hacemos, es que estratégicamente yo más o menos debería empezar primero que no. Empieza a ellos. ¿A ellos? Pues entonces en esto. Ah, ahí está. Ok. Vamos. La ambientación que nos falte. Tenemos 15 minutos. Venga, de loco. Empiezo, venga. Paso y fuera estos tres. Vale. Venga. Venga. Ya, que corre. Venga, corre. Venga, aquí. Vale. ¿Y cuántos topos, otro más, no? Bueno. Has hecho uno, dos, la has cargada tres, te quedan tres acciones. Pues, tres, cuatro, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son las acciones? Sí, sí. Eso es. ¿A ver los caminos? Sí, 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 sí. Venga. Y cinco. ¿Y fiesta? Y puedes... No, no, cinco. No te dan las acciones. No te dan, no te dan. Claro. Entonces, quedan tres zombies. Como tu valor de esquiva más alto es tres, puedes ignorarlos. ¿Vale? Eso. Genial. Te toca. Vale, venga. Vale, que no haya. Vale. Uno, dos, tres. Espera. Espérate. Venga, sí, tres. ¿Ves? ¿Y qué hace? Muy bien. No te los quito yo. Cuatro. Vale, muchas veces. Se saca de aquí. Hostia, ya la hora. Bueno. Aparecen tres más. Eso es para ti, ¿no? En lugar de tres, tienes seis. ¿Vale? O sea que deberías gastarte otro más y terminas con los seis. Pues uno. ¿Correcto? ¿Uno? ¿Y todos fuera? No, o sea, sí que me cago todos, pero que gasto... Y si dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con dos ataques. ¿Correcto? Vale, sí. ¿Vale? ¿Troca? Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Con qué le das? ¿Con qué le has dado? Con guantes de combate. Esta tía va a piña. Joder, guantes de combate. Bueno, pues nada. Te toca. Pues vamos a gastar un poco, ¿no? Sí. O sea, tengo la fichita, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Qué fichita le dices? ¿Cuál es tu habilidad? Uno, dos, tres. Vale, pues nada. Vale, te quedan dos acciones. ¿Aquí? Epa. Y cojo... ¿Te aparecen tres zombies? Estoy muerto. ¿Lo has hecho bien? ¿Tienes tres zombies ahí? Y no puedo coger... Estoy muerto. ¿Por qué? El zombie tengo... Tú estabas aquí. Has hecho uno, dos, tres. Que te los cargaste. Cuatro. ¿Y buscaste? No, no. No has llegado a buscar. No. Vale, pues primero los zombies. Bueno, dale. Y cinco. O sea... Sin caos. No, de hecho solamente te queda una acción. Sí. Gástate una bala. Uno. Te cargas a uno. Puedes inovar y te quitas dos. No hace ruido, va a la horda. Vale, vale. ¿Me entiendes? Y además... Y ahora, como no puedes esquivar y hay dos zombies... No hay stop, eh. Te hacen uno de daño y te tumban. Lo primero que tienes que hacer cuando te vuelva a tocar es gastar una acción y levantarte. Te toca. Te tengo que ayudar, eh. Y de demasiado rápido. Sin pensar. Oh, son... Tres zombies. ¿Triado? Tres zombies aquí. Repa. Tío, aquí hay que hacer un corte ya, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces? Fuera, fuera. ¿Te lo descargas? Sí. Una acción. Se me acabó... Se me acabó... Y se te rompió el machete. Entra por acá. Joder. Se me ha acabado un machete, cuidado. ¿Vale? ¿Cuántas que es? ¿Has hecho una? Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. No me ha ayudado. Y cinco. Y cinco acabo, fatal. Muy bien. Me toca. Uno. Dos. Eso es. Tres. No, no, nada. Tres, cuatro y cinco. Y los ignoro. Te toca. Muy bien. Levanto, ¿no? Primero. Sí. Uno. Voy a coger estos. Sí. Dos. Joder, déjame algo. Y la picha. Y la pucha. Tres. Ya, yo no olvido de ver. Tienes que buscar. Toma. Sí, de rápido. Porque la pones en zombies. ¿Eh? Ehm. Rápido. 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 Zombie. Joder. Aparece un zombie. ¿Dónde estás? Tienes que matarlo ahora. Sí. ¿Esto me trae dos? ¿Esto? 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 ¿Esto me trae dos? Sí. Y eso solamente puede llevar uno aquí en el objeto. Ah, mira. Ahí está. ¿Esto? ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, un equipo de primeros auxilios. ¿Esto le acabo en algo, eh? Eh, me cargo a ese. Me daría. Me cargo a ese, ¿no? Hombre, falta alguna... Sí. Bueno, has hecho uno, dos, tres. ¿Te quedan dos acciones? Pues, mataste. ¿Vale? ¿Cuatro? ¿Con qué lo mataste? Con este. Yo lo he movido. ¿Vale? ¿Vale? Me da la horda. Y... Y cinco. OK, te toca. Vale, vale. Te va a comer esta carta seguro. Tengo que buscarla. Vamos a buscarla. Búscala. No. Dos y tres. Aquí tienes. Decide rápido que te aparezca un zombie. Vale, eh. Ya está. OK. Vale. Cogeros eso, eh. Es bueno. Has hecho una acción, te quedan cuatro. Te apareces un zombie. ¡Me cago en la leche! Tres zombies. Tres zombies aquí. ¿Qué haces? No puedo esquivarlos, ¿no? Eh, no. Estás obligado a pelear con ellos. Y luego peleo y puedo esquivar luego, ¿no? Sí, luego sí. Vale, pues venga. Peleo con este. Con el palo de golf. Has hecho una, dos acciones. Vale, sí. Te quedan tres. A ver, peleo con el palo de golf. Mato a uno. Vale. Y ya, claro, puedo escapar, ¿no? Porque tengo escape de esto de cuatro. Stop. No, eso es para cuando te quedas sin acciones. Ah, entonces tengo que seguir matando. Puedes ignorarlo, claro. Bueno, vale, está ahí. Puedes matar uno más y tu personaje te permite moverte cuando solamente hay un zombie. ¿Te acuerdas? Vale, vale, perfecto. Pues vale. Baja. Vale, neno. Esto lo matamos. Sí. Y... Ah... Has hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, perfecto. Sí. Venga. Me toca a mí. Eh, uno. Y de stop. Y de fuera. Dos. Tres. Tres. Aparece un zombie. Pues solo uno, eh. Cuatro. Usó revolver. Lo mato pero va a la horda porque va a ser bien. Bueno. Y... Y cinco. Aquí le caiga. Sí, sí, aquí le caiga a la horda. Te toca. No, no, no. Te va de chicha. Uno. Dos. Sí, métete. Tres. Venga. Tres. Fuera. Tres. Cuatro. Vale. Y te queda uno. Y final. Fuera este. Vale, pero ha hecho ruido, ha hecho ruido. Para la horda. Vale. Fuera. Y me meto aquí dentro. Ok. No, no, no. Te habías quedado sin acciones. Vale. Te toca. Vale. Eh... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y... Y espero que quiera... ¿Y coges algo de lo que de aquí? Un hacha? Un baño? El botiquín. Sí. Toma. Vale. Que... Te aparecen los... Pero ya acaba el turno, ¿no? ¿Sí? ¿Habías acabado tus acciones? No lo sé, ya. No te llevamos. Estabas aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, me aparecieron a mí. Sí, sí. ¿Escuchasteis la alarma? Sí, sí. Eso. Queda poco tiempo. Uff. Aparecen dos zombies ahí. Eh... Uso... Coño. Vale. Lucho a puño pelado. Pierdo uno de vida. Pero... Elimino dos zombies. Olé. Vale. 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 Con una acción. Dos. Buscar. Bueno. Piolacha. Ah, no, no puedo. No, porque se lo ha descartado ya. No puedo. Vale. Me aparecen dos zombies. Una pala y una desbrozadora. Bueno, está desbrozadora. Está claro. Sí, sí, sí. Dos zombies que me aparecen aquí. Me quito el revólver. Y zombies. Me quedo con la pala y la desbrozadora. Me gasto un punto de la desbrozadora para matar esos dos zombies. Y una salva. Hago... Hago... A ver, dice... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te toca. Fue uno. ¿Lo primero? No. ¿En serio? Sí. ¿Aquí? ¿En serio? Vale. Vale, vale. Uno. Ok. Uno. Uno. Dos. ¿Qué coges? ¿El hacha? ¿Puedes coger el hacha? No, pero está descartado, ¿no? Pero no se usó. Fue simplemente que se ve que otra cosa. Vale. ¿No quieres el hacha? Tres. Vale, te aparecen... Cinco zombies. Tres. Pero tengo... Tres. 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 Están muertos. Cuatro y una cinco. Claro, afuera. Controlados. Fueras, ¿no? Fueras, ¿no? Sí, estoy muerto. Ter 진ayla. Te hacen daño. ¿Dos? Dos. ен Parece. Ni dos, ya me ca Catholic. Tomas dos. Todo elueron. y ahí te quedas, te hacen daño, te quitas un punto de daño y quedas al suelo ¿Vale? ¿Te toca? Y le puedes quitar un punto de daño luego en el siguiente turno Claro, claro, esto es un porfín Te toca a ti, aparecen tres opis más ahí Oh dios ahí, madre mía Claro, no sé si era bueno que estuviese contigo o... Contigo no Mata, mata Vale, mato Vale, mato, ya está, dale 1, 2, mato 2 Mato 2 Dos Quedan un montón Ya Mato 1 1 Un poco Te quedan tres acciones Mato 2 Y mato 1 Y mato 1 Claro, fuera Sí, porque se me ha roto ya, ¿no? A mí también Vale, busco Y ha gastado cuatro acciones Uff ¿Puedes coger el hacha, eh? A ver, dale el hacha, dame el hacha Ahí está, anda que tú, tú también Y se me ha quedado jugador de calidad Pedazo de hacha A ver, ¿me toca? Eh... Joder, pero si solo tienen tres 1 2 3 2 A ver, ¿cómo lo llevas, eh? 4 A ver, ¿cómo lo llevas, eh? 4 ¡Hostia! Aparecen dos zombies ahí ¡Ey! Ararma, tú Ararma No sé cuánto queda, pero... Eh... son cinco zombies y me quedaban... me quedan uno 5 minutos, creo Mato 2 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos ¿Has dos tres los los esquivo? Venga, me levanto, ¿vale? Y puedo coger el maño? Sí, claro 1 2 Eh... ¿puedo coger más cata? Sí Arran, acavan, claro Aparece un zombi, tienes una katana y un... Cuéntate prisa. ¿Y esto puedo poner aquí, no? No, ya lo tienes. Aparece un zombi. No, pero es descartar, ¿no? Pues mato uno. Vale. Has lanzado tres acciones. Lo giro, ¿no? Perdón, cuatro. ¿Lo giro? Sí. ¿Cómo? Claro, si lo usas, gíralo uno. Vale, vale. Cuatro acciones y cinco, ¿no? Vamos. ¿No lo puedes haber esquivado al zombi? No, él no puede. Salgo. Uno. Dos. Tres. Tres. Aparecen zombis. Tres zombis ahí. Tres. Sí, bueno, no pasa nada. Vale, gasto. Mato a cuatro. ¿A cuatro? Cuatro. Va. Cuatro fuera. Vale, y ya tengo que matar a otros cuatro. Fuera. Ya estás. Se me ha dado todo el hacha. ¿Y cuántas se hacen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Bueno, yo me estoy quitando gente. Venga, quitar gente. Uno, dos. Dos. Tres. Los mato. Esto está cagando, yo no sé qué hace eso. Los mato. Ni ando. Ni ando. Eh, cuatro y cinco y busca. Dos y tres. Y me aparecen dos zombis. ¿Cómo pone? Dos. Eh, una caja de munición. Y una recortada. Te roca. Pues uno, dos, tres. Venga, a ver chucha. Tienes diez para agarrarte loco. Sí. Fuera dos. Vale. Y... Cuatro. No, cuatro para llegar aquí. Y cinco es... Ah, vale. Hasta dos. Te aparece abajo. Muy bien. Te hacen un punto de daño. Madre. Estoy muerto. Porque no puedes esquivarlo, ¿no? Tienes cuatro. No, curate. Te puedes curar. Ah, me puedo curar. Sí, pero eso cuesta un punto. Si no le gusta, lo que está muy bien. Un punto de vida, claro. No puedes jugar. Uy, yo quiero llorar, eh. No puedes jugar. No, haz que de inconsciente. Podemos cargar contigo. Tenemos que cargar con él. ¿Vos? Bueno, no, claro. ¿Quién es? Es que, cara, hay unas... Como estamos introduciendo nuevas reglas, ya nos estamos creyendo un poco. ¿Qué es esto? Un jugador en tu género recupera un punto de vida. Puedes usarlo contigo mismo. ¿Puedes? No lo puedo usar. No lo puedo usar. Él no, porque él... Como lo mismo. Pero tú no puedes, porque eso cuesta un punto de acción. Claro, ya estás muerto. Entonces te mataron cuando te quedaste sin punto de acción. No, no, pero puedes volver y curarme. Claro, va, te toca. Ahora voy. Bueno... Yo no tengo casi ni armas. Y además está este. Uno... Yo no iba. Aparece un zombi. No me ha dado tiempo. Lo entretenéis. Primero matas. ¿Pero con qué? ¿Con los puños? Los puños. ¿Puedes? Vale, nada. ¿Pierdes uno de vida y lo matas? Vale, pues dame, dame ya... Doyte, doyte. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Aparece un zombi más. Vale, me quedo con esto. Vale, aparece un zombi. Y esto fuera. Ah, no, eso lo puedo tener, es verdad. No, solo puedes tener. Vale, vale. Vale, vale. Nada, eso lo voy a matar con un puño. ¿Con un puño? Sí. Y uso vida, ¿no? ¿Cuántas acciones ya llevaba? Cuatro, ¿no? Uno, dos... Sí, porque si no saldría, sería salir a casa. Vale. No es por generar ansiedad, pero os queda un minuto y medio. Cinco, ya está. Ah, bueno. He perdido, pero vamos. Ya está. Queda un minuto y veinte. Vamos por ahí. ¿Pero lloramos? No, venga. Vamos a matar. Venga, hay que pelearlo, hay que pelearlo. ¡Pero! ¡No se has traído! ¡No puedo! Dale temprano y van a llorar. Vale, vamos a hacer el pause y vamos a... ¿Qué les parece el juego? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Pero es que... Sí, sí. Se ha aprendido... Se ha aprendido... Se ha aprendido complicado. Lo que pasa es que me gusta más ganar, ¿no? Bueno, y espérate, porque aquí, en el libreto de campaña, tienen la... Aquí te pone prólogo, tutorial, es muy fácil, y aquí estamos en nivel principiante. Sí. Esto es nivel principiante. Hombre, si le coges ya tranquilo... O sea, el perder la primera vez que juegas es el nivel principiante. A mí me pasa igual con mis amigos, ¿eh? Es igual, sí, sí, sí. Perdimos y dijimos, mira, aquí tenemos que ir a muerte y aún así nos sobraron dos minutos, no nos sobró mucho más, ¿eh? Pues, pues, ya a mí me da... Luego, el nivel superviviente yo no quiero saber qué pasa. No quiero saber qué pasa. Miedo me da. Y luego viene... Todo te da miedo, ¿eh? El nivel héroe. Luego viene el nivel héroe. Que es lo bueno del juego también, que una vez terminas los 15 escenarios, puedes... O sea, el juego te trae un montón de fichas extra para que tú hagas tus escenarios. Tus escenarios. Entonces... Tiene bastante el juego de vida.